Himno número 73, himno número 173, unánime junto a Jesús. Himno número 173, unánime junto a Jesús, tono sol mayor. Dos, tres, sí. 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 Y vuelve a que me dio el malo rato su otra vez El malo rato su otra vez El malo rato su otra vez El malo rato su otra vez